Por las tardes de sol y a la meta, San Juan se me vuelve tonada en la voz Y las tiornas acequias reparten el grillo de mi corazón Y las tiornas acequias reparten el grillo de mi corazón Yo que vengo de tantas ausencias y en cada distancia me espera una vez Soy guitarra que sueña la luna a la griega que huye al barbón Soy guitarra que sueña la luna a la griega que huye al barbón Volveré, volveré a tus tardes, San Juan Cuando busquen otoño velestas de soles allá en el barral Volveré siempre a sanar, a cantar Un poniente de largos ausales me busca la samba para recordar Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el frontal Esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el frontal Yo que vengo de tantas ausencias madura del vino de mi soledad Volveré, volveré a tus tardes, San Juan Cuando el sol San Juan y no como un viejo amigo me sale a encontrar Que en otoño velestas de soles allá en el barral Volveré siempre a sanar, a cantar Muchas gracias ¿Cómo le va gente de Ataona? Muy agradecida de estar presente en la primera gran peña del parador La Grúa Muchas gracias a la familia Saavedra porque me invitó Y bueno, lo que empezamos haciendo fue Volveré siempre a San Juan Y ahora vamos a seguir con una carperita Para la que quiero que hagan muchas palmas Que se llama Astilla del mismo palo y le pertenece